Coge otra calle, manito, te equivocaste de avenida. El chino de este lado. Sí, en producción, un nena. En este coro no cabe, deja el paquete, tú no mangas bebida, no tiene billete, quiere hacer coro con la gente fuerte, porque tenemos demasiados piquetes, activo con los míos, me tiro pa'l bloque, con la gente dura montando su foque, si tú te has quedado, mángate un remolque, que estoy adelante aunque no te importe, busca la salida, tú no califica, no mangas mujeres, no quitas tapitas, a mí no me saludes, no soy tu panita, dame bandera y hablamos ahorita, y habla morita, dame banderas y hablamos ahorita. Tú le llegas al cinema que No quiero coro con cantos y gotas que tus tantras y tus neur Shan duen vota, que estoy adelante de que ellas te soncocas Que tu tantras y tu fer no danotas No quiero coro con cantos y gotas que tus tantras y tu fer no danota Que soy, yo soy queridos, que estoy adelante de que ella te soncocas Tequilla te sofoca Haré como un blokep y rebota Con la manilla y un trago en la boca Cuando yo llego las mujeres se alocan Se desacatan, se quitan la ropa Tu nota de las ruedas, deja el drama Tengo lo mío, ando en monstrua cara Si estoy en la disco se me tiran las malas Porque soy yo el que su cuenta paga Porque soy yo el que su cuenta paga Demagogo, tu eres un palomo El pozo de la paloma No mire pa'ca porque tú no me llegas No mire pa'ca porque tú no me llegas Llega, llega, llega No mire pa'ca porque tú no me llegas No mire pa'ca porque tú no me llegas No mire pa'ca porque tú no me llegas Llega, llega, llega Que tu tantra y tu flow no da nota Que estoy adelante y te quita te sofoca Que tu tantra y tu flow no da nota Que tu tantra y tu flow no da nota Que estoy alante y tequilla te sofoca Que tú estás atrás y tu flow no da nota Que estoy alante, que estoy alante Tequilla te sofoca Tequilla te sofoca Te sofoca El chino de este lado Y siempre activo con flow apetitivo Chulo Cotice, Miguel Grullón Change of dos sonidos, Henry Diaz Steven, Diggi Van Music Ariel Lora, Lady Jim, Jordano Oscar KTM, RCM Productions Nani, MS Racing Luisel, Flow apetitivo record Que estoy alante, que estoy alante Tequilla te sofoca Tequilla te sofoca Te sofoca